¡Cuidado! 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 ¡De ahí! ¡Vamos a guardar algo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No te vuelvas! ¡Vamos! ¡No te vuelvas! ¡Vamos! ¡Guau! 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 ¡Arriba! ¡Chica, chica! ¡Ya! ¡Vente, vente! ¡Vente, cabrón! ¡Vente! 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 ¡Vente, chiquita! ¡Para disto, amigo! ¡Para disto! ¡Bien! ¡Venga! ¡Que caiga! ¡Vente! 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 ¡Otro, Paisito! ¡Vivos, vivos! ¡Vente! ¡Para la palpa! ¡Para la palpa! ¡Alan! ¡Para! ¡Para la palpa! ¡Muchas! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien!